¿Qué es la actividad académica de cada año? En el cual el colectivo, y esto es muy importante, reconoce a una de sus padres, en este caso, a la profesora agregada Mabel Luis Barbot, y al reconocerla, la saluda, la saca, implica una señal tanto para la interna de la institución como para el colectivo universitario y social, el reconocimiento de la alta valoración que se tiene en esta casa de estudios por su trabajo. Mabel Pudagot, que es profesora agregada, investigadora, integra el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, es doctoranda, es una de esas docentes que yo les decía hace un rato, que es una docente estudiante. Acaba de terminar su trabajo de tesis de doctorado y está a la espera de la defensa de su tesis ante el tribunal examinador. Es un logro muy importante, por todo lo que hemos dicho es un logro personal, sin duda, mucho trabajo, pero la vivencia del logro colectivo, de que uno, una de nosotras, en el colectivo, logra determinado nivel de desarrollo y de reconocimiento académico y profesional. Formada inicialmente a nivel de la encensatura de Sociología, es una de las referentes de la investigación en esta parte. Es una docente que hoy, ustedes ingresan, la mayoría de los jóvenes, pero los no tan jóvenes que estamos aquí hemos conocido la facultad en momentos en que desarrollar actividades de investigación era muy dificultoso. En esos momentos, y no estoy hablando de la edad de Mabel ni de la mía, ya éramos docentes aquí. Y Mabel es una de esas docentes que en los momentos en que era muy difícil llevar adelante actividades sistemáticas de investigación, ayudó, empujó, formó gente, formó estudiantes de grado, formó otros docentes, formó estudiantes de cobrado. Ha dirigido proyectos de investigación que dirige en la actualidad, ha dirigido tesis de maestría que dirige en la actualidad. Esta es una de las referentes de la investigación en este país, en el nexo entre la psicología y la educación. Estas conferencias inaugurales se editan todos los años. El título de la conferencia de la profesora Mabel Álvaro Barbot es Este año, entre educaciones, los sujetos. A partir de los próximos días, ustedes podrán descargar la conferencia bellamente dedicada para tener acceso directamente a ella. Es una conferencia que Mabel nos va a proponer ubicar en el centro del acto educativo, o de los actos, porque sabe de qué es ella, a los sujetos, a nosotros, a quienes aprendemos, enseñamos, nos formamos en ese contexto. Para mi gusto, institucionalmente, como de cargo de la facultad, en lo personal, es un gusto poder presentar a Mabel Álvaro Barbot en esta conferencia inaugural de las actividades académicas 2015. Y agradecerle a Luis las palabras de reconocimiento que dijo hacia mi persona. Y bueno, empezar a trabajar un poco lo que venía a trabajar con ustedes en lo que tiene que ver con la educación. Yo trabajo acá, en la facultad de psicología, desde el año 90, y hoy estoy desarrollando mis actividades en el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Y ahí estamos llevando adelante varias investigaciones que articulan la psicología y la educación, pero también, como yo vengo de la sociología y trabajo más desde una mirada interdisciplinaria, una mirada que yo llamo siempre indisciplinada, porque me alejo de la sociología, vuelvo, me meto con la psicología, me vuelvo a la sociología, voy a la educación, y entonces por ahí ando en las articulaciones entre todas las disciplinas. Y bueno, lo que venía a trabajar tiene que ver con esa mirada más disciplinaria. Y lo que planteé en el título de esta conferencia inaugural entre educaciones es para trabajar lo que tiene que ver con investigaciones que hemos hecho en educación media y en educación universitaria. Va a estar más centrada en lo que es la educación media y apenas toco algunos puntos de la educación universitaria, pero es como entrar a pensar juntos, empezar a conversar sobre las educaciones, sobre la educación media, sobre la educación universitaria, sobre el campo de la educación, y sobre todo para pensar en psicología a los sujetos de la formación. Porque cuando hablamos de educación, estamos hablando de qué sujetos queremos formar. Cuando se elabora un currículum o un plan de estudio en una institución educativa, a nivel de los distintos niveles del sistema educativo, cuando se diseña ese currículum, se está pensando en qué sujetos formar y qué características va a tener ese sujeto. Se lo está pensando implícita o explícitamente, a veces no está claro que se esté pensando en ese sujeto. Y se está pensando la intencionalidad educativa, o sea, para qué vamos a formar a alguien y por qué vamos a formarlo, y la intencionalidad ciudadana de ese sujeto. Pero por lo general, eso no aparece mucho en los... Vemos los planes de estudio, vemos los programas, pero no aparece el objetivo que es formar a determinados sujetos, y en ese formar lo que estamos haciendo es producir subjetividades. Si ustedes analizan los sujetos de cada facultad, si van a ver a los agrarios, si van a ver a los de derecho, si van a ver a los de medicina, van a ver que en el recorrido que hacen por la institución universitaria, se van transformando. Y van adquiriendo características propias de cada una de las disciplinas. Desde cómo se visten, los agrarios, por ejemplo, son famosos, que están de camisas a cuadros y con el mate al lado. Los sociólogos y los psicólogos son marjipillos. Los de derecho van de traje, los de medicina, el cuerpo les va cambiando, se van poniendo... No quiero preguntar a nadie, pero el cuerpo va tomando una forma de que acá estoy yo, que soy el médico. Y bueno, cada institución educativa está promoviendo una forma de ser sujeto, una forma de ser profesional. Y entonces, cuando conversamos y hablamos de educación, lo que estamos hablando son de esas representaciones que nos hacemos de los sujetos que queremos formar. Entonces, por eso me parecía importante trabajar esta parte de que es lo que no se trabaja mucho. Y yo parto de dos conceptos, un concepto de educación de Meliés, que Meliés habla que educar es promover lo humano y educar es construir lo humano. Son dos miradas distintas. Uno, promover lo humano en el sentido que en la educación, los docentes, lo que tenemos que permitir es el acceso al otro a lo que se ha construido de conocimiento desde el punto de vista de la humanidad. Y la construcción del humano es que con ese otro estamos en un momento socio-histórico determinado construyendo la humanidad con la comunidad, con los otros. Ese es como el concepto de educación que guía lo que estoy trabajando y lo que voy a trabajar con ustedes. Entonces, lo que yo me planteo es que ese concepto de educación, del acceso a lo que el hombre ha construido de humano, de construcción de la humanidad, hoy está acercado, está como fragmentado. Hay unos que pueden acceder a ese conocimiento y otros que son expulsados de ese conocimiento. Entonces, hay un hecho dentro del educativo que se está produciendo la desigualdad social y no solo desigualdad a nivel de lo social a través de lo educativo, sino también, y yo creo que es una cosa que hay que empezar a pensar, lo que es la desigualdad categorial. Charles E. Lee, que es un sociólogo, habla de que hay desigualdades categoriales, que son desigualdades que tienen que ver con categorías variadas. Son las desigualdades de varón-mujer, joven-adulto, las desigualdades técnicas, la desdiversidad sexual, son otro tipo de relaciones que son desiguales. Siempre hay una relación de poder. Y lo que quería traer es que, en este momento, en la educación, lo que a mi juicio, y en relación a las investigaciones que estamos desarrollando, la cuestión nodal o la problemática más grande que hay es cómo estar juntos en una institución educativa, adultos y jóvenes. Cómo estar juntos, docentes y estudiantes. Cómo estar juntos entre los propios jóvenes. No es tanto, como dicen, el problema de los edificios y las horas docentes. Es que se están juntos y se convivir y se habilitar a que nos formemos. Tanto el estudiante como el docente, porque el docente, al estar educando, se forma también a sí mismo, se sitúa en un momento socio-histórico y aprende con el otro. Y es ese problema nodal hoy de que no sabemos estar juntos. No sabemos estar juntos, de cierta forma, porque no estamos en una educación hoy que sea del disciplinamiento ni una educación que sea lo que se reclama, no es una educación para dictar una clase ni disciplinar al otro. Es una educación que tiene que ver, que acepte al otro como diferente. El otro estudiante, este es el lugar de adulto, es otro que viene a la institución y tiene otras características porque nació en otro momento histórico que nací yo y yo tengo que establecer una relación desde lugares totalmente distintos uno con el otro. Entonces, en esa estableza, en esa relación, es que se produce el conflicto. Y un conflicto que muchas veces la institución lo trata de negar o lo trata de evadir y se busca que haya armonía cuando el conflicto es algo vital en la formación del sujeto. O sea, nos formamos también a través del conflicto. Tener pensamientos distintos, tener contradicciones, equivocarnos, plantear una cosa y debatirla con el otro nos ayuda a formar nuestra propia construcción, nuestra propia identidad a nosotros mismos. Y por lo general, el conflicto se deja de lado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante los nuevos modos de ser joven, que no se aceptan las formas adultas de ser, se produce una brecha y una distancia entre los adultos y los jóvenes que no sabemos valorarla. Y esto, miren, que lo estoy planteando y no quiero plantearlo como que es una cosa propia de un educador o de un docente o de un joven. Es algo que está en representaciones colectivas en los imaginarios y que todos de cierta forma la aportamos y la llevamos adelante. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer desde mi punto de vista es cómo poner en común la experiencia de los jóvenes y los adultos. Cómo poner en común aquello que les pasa a uno y les pasa a otro. Cómo formar y formarse en las diferencias manteniéndolas como diferencias. ¿Qué nos pasa entonces a los adultos? Los adultos como el papá escrito de Pinocho o el mito de Quismalión queremos moldear al otro a nuestra forma y semejanza. Queremos darle la forma que acepte las pautas culturales las formas de ser que los adultos tenemos. Queremos moldearlos de determinada forma pero a la vez estos adultos y mira yo no estamos nadie por fuera de todo esto buscamos por un lado que sean iguales a nosotros y por otro lado que se diferencien de nosotros y que sean autónomos y se emanciquen y esa contradicción la tenemos permanentemente cuando educamos y cuando enseñamos. Por un lado queremos controlarlos disciplinarlos que nos hagan caso entre comillas de lo que decimos de lo que hacemos y que incorporen las pautas culturales que nosotros tenemos y por otro lado los mandatamos a que sean otros pero les trabamos ese otro. Entonces desde un mismo discurso los adultos construimos paradojalmente dos figuras y dos representaciones de sujetos formados una representación que yo le llamé sujeto de la fabricación tomando también de vería el término de fabricación y el otro sujeto de la experiencia son las dos representaciones que ponemos en juego a la hora de educar. Entonces ¿qué implican estas dos representaciones? El sujeto de la fabricación sería este sujeto que le queremos dar forma que lo tenemos que tutelar que lo queremos controlar sería un sujeto pasivo receptor a quien nosotros le damos el conocimiento que tenemos y él se apropia de ese conocimiento y es un sujeto además que es joven y que no es en el presente ¿qué quiere decir esto que no es en el presente? Cuando hacíamos entrevistas hablábamos con la gente con los adultos en relación a cuál era qué tenían que hacer los jóvenes en la educación el sentido que le daban a la educación los adultos nos planteaban y también los jóvenes como repitiendo las palabras de los adultos que se educaban para ser alguien en la vida y ese ser alguien en la vida está diciendo que no son o sea y si ven los conceptos de adolescente y de joven son personas que están en espera no son ni niños ni adultos están en espera están en tránsito para pasar a la vida adulta entonces en este momento no son males y cuando te dicen tienen que estudiar para ser alguien en la vida por otro lado te están diciendo si no estudias no son males o sea se le niega el estatuto de persona en el momento que están en el presente hoy no es persona y además se negativizan las prácticas el joven no tiene que cumplir no sabe no se compromete no es responsable no sabe compartir espacios no estudia no hace nada está en la calle para la esquina para la mano trasera y las reglas no hay el espectro que había antes el árbol no está siendo preparado se lo acción se está haciendo un plomo en el tema de la vida todo lo que sea obligación a él y todo el mundo los jóvenes no quieren nada pero ellos tienen que separarse para ser alguien de la vida porque si no cumplen no serán malos tienen que aprender todo el mundo tienen que saber que están mejor saber que es reglas que se deben cumplir que si ella no se cumple algo les tiene que pasar esas frases que leyó Lucila son frases hechas por las personas entrevistadas que colocan en este lugar que estamos hablando a los jóvenes están la primera palabra que aparece es el no o sea no no son no no saben no se comprometen no son responsables hay que ocuparles el tiempo en la escuela en integrarnos a la sociedad tampoco son ciudadanos porque no pertenecen a la ciudad y en la escuela hablo de escuela en términos genéticos ¿eh? escuela educación en general en la escuela no se le da lugar a que participen a que sean a que construyan su ciudadanía en el propio espacio escolar ¿no? tienen todavía no son se dice a los jóvenes son el futuro de la sociedad o sea son el futuro no son el presente en el presente no son van a ser cuando sean mayores de edad por estatuto legal cumplen 18 y pasan a ser mayores de edad o sea cuando entran a la universidad ya son mayores de edad y pasan a tener otro comportamiento automáticamente ¿sí? ¿sí? de relación con lo que se dice con los jóvenes lo mismo de lo que planteaba Lucina que de yo paran en la calle están en la esquina no hacen nada son vagos esas son las categorías tradicionales que se han colocado a los jóvenes no solo en Uruguay a nivel por ejemplo latinoamericano en todas las regiones esto de la peligrosidad del joven abarca al propio joven en todos los no solo a nuestro país sino que es la construcción que se hace del joven desde lo social el cómo construimos la categoría joven porque es una categoría más que se construye porque antes el joven el adolescente no existía son todas categorías que construimos y categorías que tienen determinados valores y no otros y entonces por eso les decía que son categorías variadas en la relación adulto-joven que se produce formas de desigualdad quien tiene poder quien es el que se somete y tiene que acatar es el otro entonces ese joven va a ser en el futuro va a ser sujeto de derecho no lo es en el momento que se está formando porque todavía no es mayor de edad entonces no tiene derecho entonces ¿qué va a ser el el docente o el educador ese que le va a transmitir todo lo que tiene que ver con las pautas culturales lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer y por lo general esas pautas culturales desde esta representación del sujeto tienen que ver con la modernidad y con la constitución de lo que fue el Estado el Estado-Nación tienen que esos jóvenes hay que normalizarlos hay que disciplinarlos parece que hoy en día ya nadie puede decir que hay que disciplinar pero la gente lo dice no tienen disciplina y eso es lo que hay que hacer en la situación educativa entonces ese joven va a ser predicho va a ser anticipado se le va a decir lo que tiene que ser y lo que tiene que hacer y tiene que integrar todos tienen en esa representación de la modernidad la educación es homogénea para todos es igual para todos todos se tienen que formar en lo mismo hacer lo mismo comportarse de la misma manera vestirse de determinada forma les hacen sacar el gordito si entran a clases y el gordito de plancha afuera no lo pueden usar todos tienen que comportarse de la misma forma y comportarse como un adulto pretende que se comporte y no se mira el momento sociohistórico lo que está viviendo ese joven que es distinto al del adulto y entonces el adulto lo va a botear en serie lo va a tutelar va a aplazar su ciudadanía todavía no está preparado para ser ciudadano y para participar ni en el espacio escolar ni en la sociedad y por otro lado el adulto ocupa un lugar ese de transmisor y eso implicará que no va a haber conversación no va a haber intercambio no va a haber reflexión en esta esta forma de educar todos creen que estos son como tipos ideales no sé lo van a ver con otros autores como Weber son construcciones que uno hace que en realidad no existen de forma pura como uno lo está planteando son construcciones teóricas para pensar lo que está pasando hoy en el mundo que vivimos y entonces además a este sujeto que se lo controla y que se lo regula se le adjudicó una sola posición social históricamente además de la modernidad se le adjudicó una sola posición social que es la posición de trabajador o sea se unidimensionaliza a la persona las 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 otras posiciones del ser quedan como prácticamente abulados y hay que formarlos para ser trabajador y ser consumidor y el que no llegue a estas formas se constituirá lo que tiene que ver con el resto social serán los incluidos de los que hablamos hoy se los discrimina se los deja de lado entonces ¿cómo se los discrimina? de cierta forma hoy lo que se está haciendo es decir y lo dicen los adultos y lo dicen los jóvenes también hay gente que viene al liceo o a la UPU que quiere aprender y hay otra gente que viene que no quiere aprender entonces ahí ya ahí se están estableciendo los estigmas de quienes quieren aprender y quienes no quieren aprender y la selectividad educativa ¿está? y aquellos que no quieren aprender serán de cierta forma los que resisten a esta forma de hacer escuela serán los que están pidiendo otra forma de hacer escuela que no sea esta forma ¿sí? y la resistencia es que se van se desvipulan de la educación y bueno no queda totalmente por fuera y esta posición de trabajador además hoy si antes era un trabajador que además de trabajador como ciudadano tenía que ser buen vecino solidario hoy es un trabajador que tiene que ser un estratega es un trabajador que tiene que ser un emprendedor tiene que ser además es contradictorio porque por un lado se pide que sea disciplinado pero por el otro lado tiene que ser alguien dinámico eficiente eficacia excelente que dé lo mejor de sí y que tenga se sepa administrar él mismo sepa administrarse en un lugar de trabajo en el que está y se desarrolle desde ese lugar entonces es como lo paradojal está permanentemente poniéndose en juego y por otro lado el sujeto de la experiencia sería la otra representación esa que conviven de forma también paradójica dentro de cada uno de nosotros está el sujeto este que lo deshablaba al principio que es el sujeto de la experiencia y la representación que se tiene es que es el joven un sujeto que construye saber y conocimiento desde su propia experiencia ¿qué quiere decir esto? que construye saber y conocimiento desde las cosas que le pasan desde las cosas que vive ya sea en la cotidianidad de su vida de todos los días ya sea en el aula ya sea en la institución educativa más amplia que el aula ya sea con sus pares con sus amigos el sujeto es la experiencia es aquel que puede traer sus preguntas al aula que puede traerlas y que puede plantearlas y que de cierta forma se van a poner en juego en lo que se está enseñando o sea es un sujeto que es dinámico es activo quiere conocer despliega su deseo de saber y también el deseo de no saber tiene una historia social que lo lleva a vivir determinadas cosas y tener experiencias de determinadas cosas que a otro son distintas o sea que se crean de determinada singularidad lo que es el saber que va construyendo y se rompe ese saber homogéneo para todos ¿no? es un saber que altera perturba tiene efectos en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra propia historia pero para que el joven o el adulto nos formemos desde la experiencia tenemos que dejar que nos pasen cosas o sea dejar que nos pasen cosas es dejar es que vivamos lo que nos está pasando o sea vivir imprevistos acontecimientos que sean significativos el aula no tiene que ser en este caso un aula como estoy yo ahora hablándoles a ustedes y diciéndoles lo que hay lo que pasa o lo que tiene que pasar sino que el aula tendría que ser un aula mucho más dinámica en que se pongan en juego los saberes de estudiantes y docentes que tratemos de cierta forma de intercambiar y de reflexionar entre unos y otros eso que estamos trabajando que se pongan que se trabaje por ejemplo en la enseñanza a través de casos casos que sean para la enseñanza donde se presenten experiencias concretas y el otro pueda pensar esa experiencia y ese sujeto de la experiencia implica que haga un proceso reflexivo sobre las cosas que le pasan nosotros llegamos a determinadas formas de saber porque las cosas nos tocan las sentimos nos alteran nos perturban y con eso podemos hacer un proceso de desarrollar un proceso de pensamiento eso que me pasó que vino de repente de afuera que no tenía nada que ver conmigo pero me impactó me incomodó lo pienso y cuando lo piensa más lo tengo que hablar con otro siempre la formación es en relación con otro si pienso algo lo tengo que cambiar con el otro ver qué piensa el otro establecer un diálogo y a través de ese diálogo producir algo nuevo distinto y la experiencia de uno como que cambia en ese en ese proceso que los y las jóvenes puedan pensarse y pensar en el mundo en el que vivo que puedan preguntar ¿por qué pasa? ¿por qué no pasa? necesitan hablar de ellos mismos y expresar lo que les pasa no es todo que vamos a dar ciudadana se tiene que retirar en el espacio ellos lo tienen que vivir en un ejercicio real de la clínica participativa ellos tienen cosas para decir preguntas a desplegar quieren cambiar cosas el espacio escolar tendría que ser un lugar donde los jóvenes puedan opinar acerca de lo que quieren aprender de cómo aprender funcionar lo que traen los temas un lugar donde puedan ir descubriéndose a sí mismos no es la cosa de somos todos iguales un lugar donde puedan vivir es que cada uno tiene dentro confrontado con otro conocimiento y que aparezca luego y como decía uno de los entrevistados que nos tocó mucho eso que dijo porque fue muy lindo es pensar al otro en este caso es pensar al estudiante no como un estigma como se hace hoy desde un prejuicio de que no va a aprender de que no va a poder o que está limitado sino pensar al otro desde el enigma cambiar el estigma con el enigma hay que es misterioso que tenemos que descubrir que atrás que vive otro otro momento distinto al que vivimos nosotros y que ese momento lo trae al aula entonces es un sujeto el sujeto de la experiencia es un sujeto múltiple múltiple y complejo no es un sujeto metado solo en la posición de trabajador es un sujeto que además es hombre o es mujer es niño o niña es hijo o hija es padre es inmigrante es afrodescendiente es es diverso sexualmente es como que se conjugan múltiples dimensiones en un sujeto y la educación está enfocada a una sola dimensión no quiere decir que la educación no tenga que formar para el trabajo sino que solo se está mirando la educación en relación al trabajo y hoy este sujeto pide formarse reclama formarse desde otros lugares para poder pensarse en esa multiplicidad y esa complejidad no es una identidad esencialista que sea lineal y igual para toda la vida sino que hoy las identidades son provisorias son mucho más cambiantes no son lineales nunca somos los mismos nos vamos transformando a medida que nos formamos entonces el reclamo es de formarse desde esos lugares formarse desde los condicionamientos y al clave en que vive la persona y que pueda ejercer la propia ciudadanía en la práctica escolar o sea que la institución habilite ese ejercicio ciudadano dentro de la de lo educativo entonces el adulto acá jugaría otro papel totalmente distinto sería un adulto que nosotros le llamamos un adulto disponible un adulto que educa pero está también para acompañar al otro escucharlo que piensa a su vez su propia práctica en la situación de aula que vive y en los acontecimientos que vive en el aula que no va con todo planificado que deja que surjan cosas propias del aula y que las piensa de vuelta para poder trabajarlas nuevamente es como que otra mirada sobre ese adulto se me escribieron todo no importa este entonces ese ese adulto disponible va a aprender también con el otro estudiante no va a ser un transmisor de saber sino que va a ser también productor de conocimiento junto con el propio estudiante y entonces lo que les quería plantear era que qué pasa cuando salimos de la educación media y llegamos a la universidad cuando se llega a la universidad el joven por lo que viene a ella también por estatuto legal y por anticipación legal va a ser mayor de edad entonces ya pertenece a la ciudad y ya tiene derechos aunque como es marcado por una ley aunque el proceso no lo haya hecho de tener una capacidad para tomar decisiones participar en todo eso ya tiene derechos a otro montón de cosas entonces en la universidad la universidad se ubica en un montón de experiencias que ustedes van a a vivir no van a quedar atados a los muros de la institución la universidad está abierta a la sociedad van a salir afuera van a conocer mundos que son dejarnos a ustedes a lo que ustedes han vivido van a conocer a otras personas y se van a formar también con esas personas ya sean pacientes usuarios comunidad son otros que van a estar trabajando con ustedes y aportando de saberes a ustedes que ustedes se van a estar formando con esos otros o sea van a trabajar en extensión van a trabajar en investigación o sea cuando trabajamos en investigación los docentes enseñamos y lo que yo planteé es que enseñamos investigando ¿por qué enseñamos investigando? porque llevamos nuestras propias dudas de la investigación al aula las intercambiamos con los propios estudiantes pensamos en conjunto pensamos en común no es voy a ir yo al aula de hacer tal cosa tal otra tal otra no estamos planteando un problema de investigación una situación de lo que pasa en la realidad y tenemos que comprender esa situación a analizarla en el aula se va a dar una dinámica que es totalmente distinta a la transmisión de conocimiento no quiere decir que no vamos a transmitir conocimiento porque hay elementos y conceptos claves que siempre se tienen que poner en juego pero es una dinámica de ir y venir transmitimos conocimiento nos preguntamos elaboramos algo nuevo volvemos a los conceptos volvemos a las teorías agujereamos las teorías las prácticas nos cambian o sea trabaja también estudiando la presentación el estudiamento universitario también trabaja en el co-gobierno tienen un montón de experiencias los docentes demuestran perspectivas ideóricas metodológicas y epistemológicas totalmente distintas y ustedes muchos meses van a estar atravesados por todas esas perspectivas y teorías y no van a saber dónde están parados hasta que algún día les va pensando y sepan dónde bueno yo me posiciono acá y me quedo pensando desde este lugar pero no van a entender nada hay cosas que no van a tener sentido para ustedes y otras cosas que van a tener mucho sentido dependiendo de los trayectos y los caminos que vayan construyendo cada uno de ustedes en relación a los deseos que tengan en relación a su formación ¿no? van a tener un juego todo eso es totalmente distinto pero a la vez estas intencionalidades educativas que están presentes en la educación media también están presentes en la universidad más subyacentes no tan explícitamente pero se ponen en juego también en la universidad esto que yo les decía al principio bueno los agrarios se visten todos igual ahí hay un moldeal que para ser agrarios tienen que ser de determinada forma y ser todos parejos ¿no? y que tienen que ver con el sujeto que hablábamos antes de la fabricación pero va a estar en cada uno de ustedes como estudiantes y en los estudiantes en general como colectivo realizar un trabajo sobre ustedes mismos en la búsqueda de lo que es la autonomía y la emancipación y en la búsqueda de la forma que ustedes se quieran dar como en este caso como psicólogos pero como también planteaban en el texto que escribí va a estar en ustedes y está también en la institución en la propia institución que los los hospede que la institución les abra las puertas a este a este desarrollo y que la institución promueva el acceso a lo humano que tiene tiene que darse en la educación que por aquí estaría dejando no sé si quieren abrir algo de diálogo plantear algo podemos intercambiar gracias gracias